Ahora, ahora... ¿Lo estás tomando? Ya. Bueno, sí. Ahí está, sí. Todavía se va a ir. Ahora se va a ir. Avanzó. ¡Dale, vamos! Es el momento. ¡Señor! 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 ¿Por qué no limpió los desechos de su perro? Tu perro acaba de dejar hacer sus necesidades en la mañana. ¡Señor! ¡Señor! ¿Por qué no vas a filmar a tu casa, Gil? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Que me vas a decir lo que tengo que hacer con mi perro, yo? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¡Señor!